Bienvenidos y bienvenidas a Mi Dieta Vegana. Estamos en julio, el mes sin plásticos, y he decidido que sería muy buena idea hacer una serie de vídeos sobre productos que nos ayudan a reducir el consumo, en general, de objetos, utensilios, cosas que compramos que en realidad son de usar y tirar. Algunas que ya conocemos, lo típico de las pajitas, creo que ya no hace falta explicarlo, pero otras que igual no son tan evidentes. Y vamos a empezar con una de las que no son tan evidentes, el consumo tanto de plástico como de algodón y de cartón, que hacemos con las compresas y los tampones. Pues vamos a empezar con las copas menstruales. Me interesa muchísimo explicar un poco sobre el tema de la copa menstrual, porque aunque el uso está extendidísimo, y al menos en mi círculo próximo es algo ya tan normal, tan natural, que no hace falta explicarlo, sé que hay muchísima gente que no se anima. ¿Y por qué no nos animamos algunas? Pues porque pensamos que va a pasar algo terrible, sobre todo cuando nos la saquemos, o que no nos la vamos a poder poner. En realidad, nos podemos poner los tampones, con lo cual si nos podemos poner un tampón, nos vamos a poder poner la copa menstrual, no es exactamente lo mismo. Pero en realidad, si lo pensamos un poquito, mejor meterse algo de silicona, de silicona de grado médico, una silicona que sabemos que no va a tener absolutamente nada, que no una cosa de algodón que absorbe. ¿Por qué tiene que absorber algo? No necesitamos nada que absorba, no necesitamos nada que tenga perfumes, como muchas compresas y muchos salvaslips que llevan perfume, y sobre todo no necesitamos nada que esté blanqueado, porque los blanqueantes en general, pues muy respetuosos con lo que es nuestro genital, pues no son. No nos vamos a engañar tampoco. La verdad es que cuando empezamos a explicar simplemente cómo es la copa menstrual, ya vemos las ventajas. Primero, el ahorro. No tenemos que estar comprando ni tampones ni compresas, sino que compramos una o dos copas menstruales para poder tener durante todo el ciclo, y ya está. Y duran años, idealmente 6, 7, 8 años, 9 años, pueden durar 10 años perfectamente si las cuidamos bien. Si una copa dura 10 años, el ahorro está claro que es enorme. Y hablo del ahorro porque muchas veces lo comparamos con lo que vale una caja de tampones o de compresas, y no lo tenemos que comparar con todo el gasto que hacemos a lo largo de los años que nos dura la copa menstrual. Y lo mismo con el medio ambiente, no es lo mismo usar algo durante muchos años que no utilizar una caja que viene con un montón de envoltorios, un montón de packaging, para usar elementos de usar y tirar cada mes. ¿Sigue siendo un desecho? Sí, pero es un desecho que se reduce muchísimo. Y que puede tener vida después. Algo que las compresas y los tampones no pueden tener. Bueno, yo os voy a enseñar la mía, es de Enacycle, esta copa menstrual está hecha de silicona de grado médico. ¿Eso qué quiere decir? Pues que es absoluta y completamente segura. No nos va a pasar nada, simplemente la tenemos que higienizar y ya está. Y os quiero enseñar el pack. En el pack tienen las dos copas. Estas copas son muy blanditas porque es silicona líquida de grado médico. Esta cajita y un aplicador. Una de estas cajas que no solo sirve para transportar la copa, sino que también podemos higienizarla en el microondas. Con agua caliente, 3 minutitos, 700 vatios y ya tenemos lista. Sí, es mucho más higiénico y mucho más seguro hacer esto en el microondas. Y una de las cosas que me encanta de Enacycle es que además tienen garantía de cambio. Sí, es eso que te estás imaginando. Te equivocas de talla, te envían la talla que te corresponde. Sin preguntas y sin más. Simplemente el interés que hay es que consigas tu talla. ¿Y cuál es el motivo de que vengan dos? Pues tener un recambio. Muchas veces nos podemos encontrar que vamos a estar muchísimas horas fuera de casa, que estamos en un día de regla, que tenemos una cantidad de flujo considerable, y vamos a necesitar cambiarnos. Y aunque podemos lavar la copa, una vez nos la hemos sacado, sin pasar por el microondas, no vamos a poder volver a ponérnosla. Con lo cual necesitamos ese recambio. Espero que todas aquellas personas que no hayan utilizado nunca copa menstrual, se animen a utilizarla.